Volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo. Pues yo me entretengo aquí con vosotros, es un placer, además nos entretenemos aquí Lola y yo, ayudándoos y compartiendo vuestros casos, que hoy tenemos un vídeo de Costa Rica, pero además queremos deciros que estamos aquí en YouTube, en el canal de Lola, en el mío, en el de Déjame Contarte, y que además estamos, ¿dónde? Pues en una radio muy estupenda, que acabas de empezar a echar a andar. En Acércate Radio, en Acércate Radio lo puedes mirar por internet, en el Google lo pones y puedes acceder a ella y también tiene su app de Acércate Radio. Acércate Radio.com, acércateradio.org y en la app, Acércate Radio, todo junto, en Play Store, desde el momento para iOS donde estamos, pero ahí está. Y hay música, ¿de acuerdo? Hay música y hay espacios, Miquel tiene su espacio, que se llama, tengo un mensaje para ti, yo también tengo mi espacio, que se llama Cerca de Ti, pero hay un equipo de gente que cada uno tiene su espacio, Sol y Luna. Claro, hay muchísima, muchos, muchos, muchos. Entonces, pues hay podcast, hay música, ideal para caminar, para ir al trabajo, va uno escuchando música y va escuchando los podcast. Y a las 7 de la mañana, hora de España, ya empezamos con meditaciones y luego hay, hay constante. Y también está, déjame contarte, déjame contarte, también está ahí en la radio. También, 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 la rueda del misterio, o sea, echarle un vistazo, un vistazo porque yo la veo en una radio muy interesante, la verdad, la radio que a mí me gusta, que me gusta escuchar. Genial, yo creo que sí, ¿no? Que es todo contenido espiritual, gente muy volcada, muy dedicada, nadie, somos profesionales periodistas, solo Eduardo el que lo lleva, los demás, bueno, pues estamos aquí intentando construir algo y esperamos que os guste mucho. Y para construir, nos da falta vuestros audios, vuestros vídeos. Que lo mandéis al 688-736-631, más 34, si llamáis fuera de España, como ha hecho este amigo de Costa Rica. Sí, 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 ahí está, vamos a poner el vídeo. Venga. Y después te voy a quitar, luego me quito yo, ¿eh? Ahora vamos a poner el vídeo, a ver cómo hago esto, archivo de vídeo, vamos allá. Buenas tardes, les hablo desde Costa Rica, mi nombre es Jacqueline Vargas, y yo tengo una pregunta, ¿cómo una persona que fallece, que falleció, se puede comunicar con nosotros? En el caso de mi abuelita, ya tiene bastantes años, bastantes años de fallecida, y ella fue una mamá para mí. Y tuve una relación como la que no tengo con mi mamá. Fue mi mamá, mientras estuve muy pequeña, y yo quisiera saber de ella, porque a causa de que mi mamá estaba enojada con ella, cuando falleció, yo no me pude despedir de ella. Antes de fallecer, nosotros fuimos al hospital, y salimos a comer algo, supuestamente. Y cuando nos íbamos a ir, mi mamá lo mejor despedirme de ella. Me dijo que no, que ya no fuéramos, ya estaba yo adulta, no era una niña. Pero tengo ese vacío en mi corazón, que nunca me pude despedir de ella. Y quisiera saber si ella se puede comunicar conmigo de alguna manera, porque nunca la he soñado ni nada. Muchas gracias, les hablo desde Costa Rica. Es un placer tener amigos desde tan largo, desde España. Que Dios los bendiga. Bueno, qué bonito, Jacqueline. Está emocionada recordarla a su abuelita. Está llena de llanto, de lágrima. Pero qué bonito también, ¿no? El recordarla así con ese cariño. Y lo que nos dices, que somos tus amigos, que te acompañamos. Yo creo que a veces no nos damos cuenta, Lola, cuando se nos ocurrió en la pandemia de empezar con este programa, el alcance que tiene, lo mucho que la gente lo necesita y a cuánto se ayuda, ¿no? Es verdad, es verdad. Y es que el tiempo de la pandemia fue un potente catalizador para introducir a muchísima gente, incluido a nosotros también, que se nos ocurrió el programa. Y estoy convencida que siempre, todos estamos, cuando nos abrimos el mundo espiritual, inspirados por los que están en el otro lado. Cómo fue un sufrimiento, pero un gran catalizador que nos impulsó hacia el camino de la espiritualidad. El camino de introyectarnos, de averiguar quién realmente somos. Y hubo mucha gente que aprovechó esa oportunidad tan dura que nos planteó a la humanidad para coger el camino de la espiritualidad y adentrarse en él, ¿no? Como nos cuenta Jacqueline, ¿no? Claro. Esos son los mensajes de llevar el tapabocas, de llevar la mascarilla, de calla, no hables, mira para adentro. Antes de decir algo, mira que está bien. O sea, que bueno, también, aunque no nos haya gustado esta imposición, también hay un trabajo ahí espiritual, ¿no? Es que en toda dificultad, toda dificultad es una oportunidad. Eso es lo que todavía no hemos aprendido y me incluyo. Y es verdad porque tendemos a catalogar las situaciones de positivas y de negativas cuando no hay ni positivo ni negativo, sino que lo negativo es una oportunidad que se te ofrece para tu propio aprendizaje y tu propia proyección en el mundo conciencial y en conciencia para tu propio aprendizaje. Todas las experiencias que tenemos en la vida es como tú te las tomes, como tú las cojas y es como un ingrediente que te da la vida para que tú puedas con él hacer lo que tú quieras. Y ese es el libre albedrío. Pues gente que cogió el camino de la espiritualidad, ¿vale? Y otra gente que escogió el camino del miedo. Y todavía estamos viendo gente con la boca por la calle. Ya. ¿Entiendes? Bueno, cada uno tiene su proceso y sus tiempos que queremos hacer. Eso es, cada uno tiene su proceso, pero incluso lo que yo quiero decir que incluso las situaciones más negativas esconden un germen y una semilla para impulsarnos a nuestro propio proceso conciencial, ¿no? Así es. Incluso fíjate la muerte de tu abuelita, que es muy duro, que tú no te has podido despedir, pero a ti seguramente te está haciendo también de catalizador de buscarnos a nosotros, buscar otros contenidos, buscar y pensar cómo puedes hacer para comunicarte con ella, ¿no? Sí. No sería fácil describir aquí en unos pocos minutos cómo uno puede comunicarse con ella. Pero has dicho una cosa muy clave, que es los sueños. Es muy habitual que nuestros seres queridos en un momento antes o después se presenten en el sueño, me hagan saber mensajes en el sueño, porque los sueños son el portal, el mundo onírico es el portal más fácil, más directo, más disponible que tenemos, más alcance que tenemos para conectarnos con el más allá. Pero que no sueñes con tu ser querido no significa que no esté en el cielo, porque ya hemos hablado aquí en más de una ocasión, Lola, que no todos lo saben hacer, que no todos pueden venir porque no les dan permiso o a veces porque no lo saben, ¿no? Entonces, hay muchísimas maneras. Yo, lo primero que te diría es que tu abuela sabe por qué tú no te pudiste despedir, que tu abuela sabe lo que tú le querías. El alma está fuera de su cuerpo desde días antes, a veces semanas antes de morir y sabe nuestro pensamiento, siente nuestras emociones, nuestro corazón y no solo del lugar donde está su cuerpo, donde están ellos, sino más allá, ¿no? Y ya la despedida empieza antes, que yo tengo esa sensación que ella se despidió de ti antes, antes, semanas antes de fallecer. Luego, una cosa que es muy importante, Lola, es llamarle y decirle, oye, yo quiero tener señales tuyas, yo quiero que me hables, yo quiero saber de ti. Cuéntame cómo estás, dónde estás, ayúdame a soñar, ayúdame a tener otro tipo de señales, pero voy a decir, y que yo lo sepa interpretar, o en la forma en la que yo lo pueda comprender. Y luego tengo que abrir momentos en mi día, en mi vida diaria, de estar en silencio, de estar alerta, de estar observantes, no de estar todo el día con la televisión, o con la radio, o con lo que sea, ¿no? Entonces, pueden ser señales muy sutiles de acariciarte, señales muy sutiles de sentir su olor, de sentir su presencia. Muy a menudo manejan la electricidad, las ondas electromagnéticas, los aparatos electrónicos, y quizás una forma también más fácil de conectar con ella es llevar un objeto de ella, poner su foto, invocarle, hacer aquellas cosas que le gustaba hacer, o que hacías juntas que os gustaba hacer a las dos, y permitir esos momentos de silencio, de alerta, de estar observante, después de haberle pedido que se presente como tú necesitarías, o de la manera que tú lo puedas comprender, ¿no? Sí, sí, porque tú estás muy deseosa de tener un contacto con ella. Creo que, por lo que he visto en el vídeo, me ha dado la impresión de que a ti se te quedó clavada la espina, de que no te pudiste despedir de ella. Ya te ha dicho, Miquel, que el espíritu se va despidiendo los últimos días, semana, el espíritu está entrando y saliendo de este plano al otro hasta que por fin se desancla totalmente, y aprovecha también para despedirse de los seres queridos. Pero, claro, a ti se te planteó una situación que fue que tu mamá te pidió que no subieras a verla en ese momento. Claro, ahí la culpa, ¿no? Ahí la culpa, pero también te digo una cosa, Jacqueline. Ahí hay una lealtad a la madre y hacemos muchas cosas por lealtad a nuestra madre. Tu madre te dice que no subas y tú no subes porque tienes lealtad hacia tu madre. Equivocada o no equivocada. Pero lo hiciste por lealtad, obediencia a tu mamá, que te lo estaba pidiendo. Lo que nos enseñan también muchas veces, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí, si hubo alguna equivocación, le corresponde a tu mamá, no a ti. Tú lo que hiciste fue obedecerla y ser leal a tu mamá, hacerle caso a tu mamá, porque en la jerarquía está tu mamá y luego está tu abuela, ¿me entiendes? Pero primero está tu padre y tu madre y luego detrás de ello están los abuelos. Nosotros somos leales primero a nuestros padres. Luego a nuestros abuelos. ¿Me comprende? Entonces, si allí hubo algo, pues es algo que le corresponde a tu mamá responder. Porque tú hiciste lo que cualquier hija hubiera hecho. Entonces, el espíritu, como dice Miquel, lo sabe todo. Tu abuela lo sabe también. Y sabe que fuiste leal a tu madre como correspondía ser. Quizás en otro momento, pues a lo mejor le dice a tu madre, no mamá, no te voy a hacer caso y voy a acercarme a la abuela. Si hubiera sabido que tu abuela iba a fallecer en ese momento. Pero es que en esos momentos tú no sabías esos datos. Tú eso lo desconocías. Tú tenías que actuar con los datos que en ese momento tenías. Luego, ¿cómo te puedes poner en contacto con ella? Una vez que has superado ese sentimiento de culpa, de por qué no me enfrenté yo a mi madre y a despedirme a mi abuela. Bueno, por lo que te he dicho, porque hay una lealtad familiar y tú te debes a tu lealtad familiar. Pero luego sí que te puedes despedir de ella de muchísimas formas, como ha dicho Miquel. Y puedes invocarla, puedes... Hay muchas formas, fíjate, hay muchas formas de tener una conexión con los del otro lado. Una de las formas activa, que yo llamo, ¿no? Porque tú quieres activamente que ella se ponga en contacto con ella, es acudir a un medium. Es que es una de las formas cuando alguien quiere poner... Fíjate, yo ni la había pensado. Ni la habías pensado, pero... Estás pensando que ella... Sí, sí, sí. Pero hay dos formas de conexión post-morte. Una conexión activa, que es cuando el fallecido activamente se pone en contacto con la persona con la que se quiere poner en contacto, pues mediante sueños, sincronía, etcétera. Y hay una forma pasiva, que eres tú la que quieres que ella venga, comunicarte con ella. Y dentro de esas formas, una de ellas es ir a un medium. Porque los mediums, pues, hacen de intermediario entre los que están aquí y los que están allí. También está la comunicación transinstrumental, que está muy de moda ahora y es asombrosa. Vaya, yo me quedo pasmada de las cosas que están haciendo, físicos, con instrumentos. Está Sonia Rinaldi, en donde uno se puede poner en comunicación con los del otro lado. Raymond Moody hace lo del psicomanteum, por ejemplo, que es a través del espejo. Pero yo creo que entre todas las posibilidades que tienes más a mano, pues, si quieres hablar con ella y te cuesta mucho trabajo que se comunique contigo, pues ve a un medio, a un medio reconocido. Aquí tenemos a Miquel. Pues mira, voy a aprovechar para decir una cosa. Estamos planeando, no hay casualidades, gracias Lola. Planeando, planeando para 2023, probablemente quizás 2024, un retiro de media unidad en Costa Rica. Oh. Presencial. O sea que hasta aquí puedo hablar. Qué barbaridad. Cuando esté todo organizado, ya os comentaré, ya os comentaré. Pues quédate a la espera, Jacqueline. Fíjate que yo iba a poner otro vídeo, pero estaba incompleto el vídeo y digo, ay, qué pena. Yo no sé qué pasa con mi cámara, que se vuelve loca. Y aquí anda alguien tocando los pies, ¿no? Y el vídeo estaba incompleto y digo, bueno, pues pongo el siguiente vídeo que ha sido tuya, Jacqueline. O sea, no hay casualidades, no hay casualidades. Será a través de la Casa Despertar Espiritual, las mismas personas que me organizan en Colombia. Oye, y tenemos vacaciones, tenemos espiritualidad, desarrollo de los dones, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, o sea, qué bueno. Sí conoceré ese hermoso país. En fin. Y no os voy a contar más. No me tiré de la lengua, Lola, porque todo lo demás lo iremos contando aquí y en Acércate Radio. Y en Acércate Radio. Exactamente. Bueno, Jacqueline, espero que te hayamos podido ayudar. Y eso de las conexiones post-morte y cómo nos comunicamos con los demás allá, ya tendremos oportunidad. Bueno, ya hemos contado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tendremos oportunidad de seguir comentándolo. En 2023 me he cargado de muchas sorpresas, muchos regalos. La verdad es que sí. Hay uno por ahí muy especial, también de Lola. También, también. También, bueno, que saldrá mi libro en marzo del 2023. En marzo, en marzo saldrá mi libro. Espero, bueno, con el prólogo de Miquel Izarralde. Hombre, claro que sí. Y ya oiremos contando cuando se vaya acercando la publicación, porque hay casos de este tipo también. Claro. Un besito. Gracias. 2023, año de renovación, año de celebración y un ciclo nuevo para todos. Gracias por estar ahí. Seguimos aquí, al pie del cañón, con vuestra ayuda, vuestro permiso, vuestro cariño. Hasta siempre. Adiós.